Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá, 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 esperanza en el corazón. Acá, 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 en Acapulco. Acá, 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 acá. Soy tu mirada con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena. Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena. La magarena es la manera que se mueve la marea. Las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 bailándose es el amor. Acá, 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 esperanza en el corazón. Acá, 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 acá 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 ac Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá De esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to aca Yeah, it's the sun Take me to aca Take me to aca Take me to aca Take me to aca